Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo un poquito random y es que en un grupo de Facebook en el que estoy, que se llama Club con un libro entre las manos os dejaré el link del grupo aquí abajo si queréis apuntaros es un grupo de Facebook en el que se habla sobre libros y hacen todos los inviernos, todas las navidades, un amigo invisible yo ya es el segundo año que participo y bueno os voy a enseñar las cositas que me ha hecho llegar mi amigo invisible bueno me llegó todo en una caja de correos pero todo en esta cajita que pone ahí como veis amigo invisible en un lacito y en esta cajita bastante navideña que me viene genial la verdad y me llegó por una parte este libro que es, os lo puedo enseñar bien, tal vez mañana que viene con estos aparatos que a mi no me gustan, tal vez mañana de Colin Hoover que es de Editorial Planeta Internacional que dice arriesgate a romper con todo, lucha por tus sueños, ama como si no hubiera un mañana a ver si está por aquí una sinosis, dice a los 22 años Sidney lo tiene todo el novio perfecto, un futuro brillante y un bonito apartamento que comparte con su mejor amiga pero todo cambia el día en que Lidget, su misterioso y atractivo vecino músico le advierte de que su novio la engaña con su mejor amiga y Sidney debe decidir que hacer con su vida solo con lo puesto y sin recursos, Lidget la coge en su casa y no deja de sorprenderla Sidney vibra cuando él toca sus hermosas melodías y aunque el corazón de Lidget está ocupado él no puede ignorar que han contado su musa cuando finalmente se den cuenta de que se necesitan entenderán que los sentimientos no pueden tradicionar al corazón y es un libro que ya había visto por ahí y que me había interesado y bueno, pues me regaló la caja, me regaló esto me regaló también unos guantes que me ha encantado porque son parecidos a unos que yo tuve son así de estos sin dedos yo había tenido unos parecidos en gris pero se me habían ido deshilachando y luego llevan este accesorio aquí que te lo puedes poner, lo desatas de aquí y te lo puedes poner encima y lleva una manopla también bueno, una postal de navidad me regaló un estuche de los de Mr. Wonderful que es un estuche con goma que dice el mensaje hoy voy a escribir el principio de algo genial a ver, lo voy a abrir porque no lo había abierto todavía no es un estuche con goma que la verdad lo puedes poner en cualquier libretita o cosas así o en la agenda mira, tengo la agenda por ahí y me va a venir genial y oye, está muy mono y luego también un organizador semanal también de Mr. Wonderful voy a abrirlo porque tampoco la abrí esperando para abrirlo con vosotros en el vídeo a ver si soy dice organizador uy que se me cae esto que venía con pegatina dice organizador para semanas brillantes y planes alucinantes bueno, dice que tiene 220 pegatinas 100 hojas para rellenar y organizar tu semana 4 diseños diferentes y bueno, la verdad es que el organizador semanal no lo conocía además está genial porque por lo que estoy viendo no viene escrito uy, se me caen las páginas las páginas no, las pegatinas que vienen aquí y estoy viendo que viene genial esta es una página, como os decía porque no viene puesto no viene puesto ni el mes ni el año sino que lo pones tú con lo cual eso está genial y luego bueno, al final del todo pues pone hay un montón de listas no, detrás del todo no, detrás de cada página hay un montón de listas con lo cual está genial y me ha encantado desde aquí agradecer a mi amigo invisible a vosotros por ver este vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí